Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los TESPOS Gran Premio de Bahrein 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, Falter y Bottas del equipo Mercedes lideró más que nadie, o sea, dio más vueltas que nadie y más rápido en la segunda y última jornada de los TESPOS Gran Premio de Bahrein los primeros de la temporada 2017 y bueno, ahora vamos a ver la tabla de cómo ha quedado de cómo ha quedado, bueno, Bottas, Balter y Bottas de Mercedes terminó primero, segundo Sebastián Fetel tercero, Carlos Sainz Jr. Cuarto, Stoffel Van Dorn quinto, Kevin Magnussen de Haas sexto, Esteban Ocon de Forsyndia séptimo, Daniel Viad de Toro Rosso Gary Puffet de Williams terminó octavo noveno, Sirotkin de Renault Cass Lee del equipo Red Bull terminó décimo Pascal Berlain de Sauber, un décimo y duodécimo Sergio Checo Pérez y bueno, así ha quedado todo y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao ah, y les recuerdo que no, eso no me chao